Lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, esta ola de protestas en muchas ciudades que comenzó en Minneapolis a partir de un brutal asesinato racista cometido por la policía, a mí me hizo pensar en Joker o Guasón, esa monumental película del director Todd Phillips, porque en esa película lo que se plantea es la rebelión de los vulnerables y humillados. Y cuando uno mira en la historia de los Estados Unidos, encuentra que en el racismo hay una dosis gigantesca de humillación hacia los vulnerables. No es que la sociedad norteamericana sea racista, pero hay sectores de la población blanca que han mantenido incólume el racismo. En todo caso, el racismo fue mutando. Pasó del esclavismo a una forma de racismo segregacionista y humillante. Se los llamaba las leyes Jim Crow. Las leyes Jim Crow segregaban, establecían el lema iguales pero separados, pero fundamentalmente humillaban. ¿Y de dónde toman el nombre? Esas leyes que se establecieron en la segunda mitad del siglo XIX y duraron prácticamente hasta mediados del siglo XX. Lo toman de Jim Crow, que era un personaje de Bodeville, un payaso de Bodeville. Por eso pensé en el Joker. Un payaso de Bodeville en el cual un actor del siglo XIX de los Estados Unidos, que era blanco, se pintaba el rostro de negro y creaba ese personaje, Jim Crow, que venía a ser un afroamericano con defectos físicos. Y ese acto que él hacía en los teatros de todas las ciudades siempre tenía un éxito bárbaro. Y era una forma de bullying. Era una forma de bullying hacia la población negra que ya había salido de la esclavitud porque triunfó el norte en la guerra de secesiones e impuso la visión impulsada por el presidente Abraham Lincoln. Pero las leyes Jim Crow, que además de segregar, humillaban, estuvieron vigentes hasta la segunda mitad del siglo XX. Contra ella se reveló Rosa Park, aquella ciudadana negra que en la ciudad de Montgomery, en el estado de Alabama, en un colectivo, se negó a darle el asiento a un hombre blanco que se lo reclamaba. Por las leyes Jim Crow tenía que darle el asiento y ella se negó por la sencilla razón de que hacerlo era humillante e injusto, absolutamente humillante y absolutamente injusto. Con Rosa Park empezó la rebelión contra esa forma de segregación y humillación que establecían las llamadas leyes Jim Crow que tomaban el nombre de un personaje de Bodeville que era un payaso que se burlaba, que le hacía bullying a la población negra. ¿Cuántos sucesos hubo en la rebelión contra aquellas leyes de segregación? En el año 1962 está el ingreso de un joven negro a la Universidad de Mississippi y la resistencia del gobernador. Ross Barnes se llamaba e intentó por todos los medios impedir que un joven negro pudiera estudiar en esa universidad y al año siguiente vino el caso George Wallace, aquel racista que era el gobernador del estado de Alabama y hasta se paró en la puerta de la universidad para impedir que un joven negro se convierta en el primer alumno afroamericano de esa universidad de Alabama. Luego siguieron los acontecimientos que mostraban el espíritu de esa segregación aunque las llamadas leyes Jim Crow terminaron cayendo. Lo que no cayó fue ese racismo latente en un sector significativo en términos numéricos de la población blanca norteamericana. Por eso se vivieron tantos hechos que revelaron una connivencia, una complicidad en el racismo entre sectores de la justicia y sectores de la policía. En 1989 cuando aquellos cinco jóvenes de Harlem, cuatro eran afroamericanos y uno era latino, fueron acusados de una violación cometida en el Central Park y el juicio dejó a la vista que era una parodia de juicio y terminaron encarcelados y así estuvieron hasta que apareció el verdadero violador. Y otros hechos que muestran la violencia racista criminal de la policía norteamericana. 1992 el caso Rodney King, aquel taxista que fue perseguido por policías en la ciudad de Los Ángeles y una vez alcanzado fue linchado, fue brutalmente golpeado. Esa golpiza fue filmada por un vecino y cuando todos los norteamericanos la vieron estallaron protestas que se extendieron buena parte del año siguiente, del año 1992. El caso Rodney King fue una muestra de ese cóctel explosivo de la criminalidad racista de buena parte de la policía de los Estados Unidos y la complicidad con ese racismo violento de la policía que tienen muchos jueces y muchos fiscales, muchos en el sistema judicial norteamericano. Lo terminan mostrando las estadísticas de presos, las estadísticas de penas de muerte. Todo muestra que hay un magma racista que ha sedimentado y que está ahí siempre bulliendo y produciendo hechos inmensamente injustos, hechos criminales, complicidades judiciales y estallidos de protesta. Muchos casos vinieron luego del caso Rodney King y este de Minneapolis se parece mucho porque también fue filmado y porque también, como en el caso Rodney King, la actitud inicial de la justicia fue darle impunidad a los policías. Darle impunidad a los policías. En 1991, en Los Ángeles, después de ver semejante paliza brutal de un grupo de policías al taxista Rodney King, no los habían imputado y por eso estalló la indignación. Aquí, después de ver semejante crimen horrible perpetrado por un policía con la complicidad de otros dos contra un ciudadano desarmado que además no había cometido ningún delito, era una violencia gratuita, después de eso no hubo un fiscal que imputara. Los echaron de la policía a esos oficiales pero no los imputaron, no los llevaron presos a Rosa Park por su rebelión en un ómnibus de la ciudad de Montgomery en 1956, la llevaron presa. Pasó días en el calabozo y tuvo que pagar una multa, yo no recuerdo si eran 14 dólares, que para una mujer humilde y en aquel momento era una suma sideral. En este caso a un policía que comete un crimen, una vez más, la justicia tiene como primer gesto dar la impunidad. Ya estaban ardiendo muchas ciudades como Antorchas en los Estados Unidos, además de Minneapolis, cuando un fiscal se dignó a imputar y hacer detener al policía criminal. Pero en fin, el hecho revela una patología recurrente. Estados Unidos tiene en materia de violencia dos patologías recurrentes. Una, la de los lunáticos que cada tanto aparecen y cometen una masacre con algún fusil de repetición en un shopping, en una escuela, en una universidad, en algún sitio público. La otra patología recurrente es la violencia policial de carácter racista y de carácter criminal. Y a mí me hace acordar a lo que denunció la película de Phil Top, Joker, con la monumental actuación de Joaquin Phoenix, porque denunciaba eso, el poder insensible que además de segregar humilla, además de segregar humilla. Por eso, aquellas leyes de segregación racial que imponían él iguales, pero separados y que implicaban humillación a la población negra pudieron regir desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XX y llevaron el nombre de un personaje de Bodeville, un payaso, un payaso con el cual un actor blanco y racista se burlaba de la población negra.